Pandemia digital, desinfectando su finismo Y Laura Cornejo es una de nuestras periodistas favoritas Que hace una labor incomiable en Castilla y León Y comentaba, y fijaros porque han borrado el tuit Pero estuvo más de 24 horas, que es tremendo Comenta, en la Consejería de Empleo de Castilla y León En manos de Vox hay personas muy capaces Capaces de publicar un mapa de Europa con países que no existen Desde hace más de dos décadas Siembra, dicen, bueno, ese tuit lo han borrado Veis que aquí el tuit fue eliminado, pero estuvo más de 24 horas Pero fijaros, ¿no? Porque ponen un mapa político Aquí veis el tuit ¿Quieres conocer las ofertas de empleo de Castilla y León? Es tremendo Ahí ponen el enlace, luego el enlace ni funcionaba Pero fijaros que es un mapa político Donde están las dos Alemanias Donde está Yugoslavia Ahí veis a Yugoslavia, Yugoslavija Los comunistas Esto ya no existe Hay... No sé, han estado más de 24 horas con este mapa Y no sé, me parece como bastante... Aquí lo comenté Lara, lo borraron Pero era esto Entonces, claro, esto fue... Claro, yo vi... Yo me enteré de esto porque Yugoslavia Era trending topic Y digo, Yugoslavia No sé si hay una canción de los chicos del maíz Que habla de cómo añora la antigua Yugoslavia, etcétera Bueno, digo, será por este tema Que es la última vez que he escuchado hablar de Yugoslavia No, no, era por que Vox puso este mapa Animando a la gente que le iban a ayudar a trabajar en toda Europa Es decir, no sé si quieren fomentar también Eso, que todavía se vaya más gente de Castilla y León Que como tantas veces Pablo Fernández habla Pues debe ser la comunidad autónoma Que, digamos, más inmigración, más migración negativa tiene Cada vez más despoblada Y que aquí también le animaban a ir a trabajar a Europa Incluso a la antigua República Democrática Alemana O la República Federal O a Yugoslavia, ¿no? Todos vamos a pasar por el banquillo de la historia Recordar esto Es que esto fue tremendo Fue épico El viceconsejero de Industria de Castilla y León Por Vox cesa Tres meses después De llegar al cargo ¿Cuál fue el motivo? Bueno, Oscar Villanueva deja el puesto de viceconsejero Dinamizador Industrial y Laboral Tras plantear una nueva organización sin su cargo ¿Qué se suma al cese del gerente Del Servicio Público de Empleo de Castilla y León Javier Moreno? El jefe de Servicio Público de Empleo de Castilla y León Nombrado por Vox Dimite porque su empresa Da cursos de igualdad No sé si recordáis esta noticia Porque Vox acusaba al Ayuntamiento de Valladolid En este caso al alcalde De dar estos cursos de igualdad Y, bueno, fue bastante épica No sé si vendrá aquí la respuesta Vamos a verla Porque yo creo que no tiene desperdicio Ayer, Tolerancia y Diversidad Sexual Dirigido a alumnado A partir del cuarto de educación primaria Esto es nueve años Y con contenidos como Sexo y género Identidad de género Diversidad afectivo sexual Etcétera, etcétera, etcétera Diferenciar sexo, género Conocer feminismo, machismo Sociedad androcénica Nuevas masculinidades Pero esos contenidos son para niños de cinco años Enseñarles a decir Los niños, las niñas El lenguaje no sexista Que quieren ustedes implantar por narices Pero eso no es adoctrinamiento Estos talleres, en nuestra opinión Son un clarísimo adoctrinamiento En ideología de género Que la izquierda quiere imponer No han encontrado ustedes Que quien da los cursos Es un cargo de Vox Que acaba de ser nombrado No le ha llegado a la investigación a tanto ¿Usted califica de banda Al gobierno municipal? Mire, ustedes sí que son una banda Porque si usted ha sido incapaz de averiguar Cuando se ha puesto a trabajar en esta moción Que el cargo público nombrado por Vox Señor Javier Moreno Espeja Gerente regional del Ecil Es el propietario de la empresa Que imparte estos cursos Y el que los ha impartido personalmente Usted acaba de decir Que no se exige titulación Usted acaba de decir Que no se exige nada Pues este señor Ha impartido personalmente Esos cursos tan peligrosos Para los ciudadanos Entonces, ustedes tienen un problema O dos O cuando han nombrado a este señor No se han enterado de quién era Y a qué se dedicaba O cuando han preparado la moción No se han enterado De quién era el que daba los cursos Que encima trabajaba para ustedes O las dos cosas Pero hombre Si hay que calificar aquí Alguien de banda Es a ustedes Señor García Bartolomé Tremendo Este es uno de los mayores Epic fail De la política española Del 2022 Llegó el momento De no estar callado De desmontar inventos Que vienen envenenados Es contra info Que no es lo mismo Pandemia digital Desinfectando su finismo Gracias por la suscripción Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!